Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy el Capitán Mololo. ¿Qué tal? ¡Hola! Uy, que tiro todo. Uy, que lo tiro todo. Uy, que desastre. Que desastre, que desastre. Lo tiro todo. Así mejor. Estoy probando el sonido. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, probando, probando. Lo tiro todo. Probando, probando. Muy bien, ¿no? Sí, no, sí, no. Tal vez. Ah, bueno, pues por eso. Vale, han pasado varias cosas. Desde la última vez que estuvimos aquí juntos. La última vez que estuvimos aquí juntos han pasado varias cosas. Primero que tengo que bajar el volumen del micro y luego tengo que subir el volumen de todo en general. Así. Y luego he ido al chastre y me he puesto las cositas que tengo de veterano por llevar 700 días jugando al estastre con Lai que son los colgajos de estas sombreras. Y luego, que sin querer he grabado el 301 antes de este. Ahora tengo que grabarme corriendo todos los de en medio porque quiero acabarme las cosas Klingon ya. Se ha acabado ya el super evento Klingon, entonces ya no podéis conseguir este precioso cachivache en el que voy a recoger el premio que me hayan dado por matar a un malo que salía en el episodio 301 que es esto de aquí y que ya no podéis tener. Y que es una torreta disruptora y un escudo personal de Mark IV. A ver, yo ya no lo podéis tener. Y otra cosa que ha pasado es que me han dado una señora ¿eh? Me han dado a la guachimeri que va con jersey. Cuando la he contratado venía con el jersey ya y pues la he dejado así. Total, ¿pa' qué? Pa' que... Bueno, si guste. Entonces le voy a quitar el cagón le voy a quitar todo porque el cagón ya no le queremos saber nada de él. ¿Eh? Y le voy a poner todas las cosas que tenía cagón a guachimeri porque ya lo vale y cagón no. Del cagón no queremos saber nada ya. Por un sinvergüenza esto está en el inventario un escudo nivel 4 guapísimo. Se ha llevado esta así como quien no quiere la cosa. A ver un momento. ¿Qué tía? ¿Yo qué escudo tengo? Oye, ¿qué te fumas tú? ¿Qué te fumas tú? Ala, mejor. Ahora ya el mundo funciona mucho mejor. Hombre, por favor. Y ya está. Y vamos. Y bueno, yo he recogido de aquí que tenía yo de hace mil años de haber participado en una beta. De hace mil años de haber participado en una beta tenía un triber para coger especial. Que es este. Que cuando lo acaricio me dan premios. Me dan un punto de reputación Dyson. Total, que vamos a hacer la misión que sí tocaba que no era la que yo hice aquí que era la de Blood of the Empire que la hice sin querer sino que la que tocaba hacer era Mars the Bringer of War Marte, el señor de la guerra esta es la que tocaba hacer y entonces esta es la que vamos a hacer y nos dice Carán guerrero traigo noticias de la guerra y una oportunidad de encontrar honor y gloria. Recientemente fuimos al sistema a Elena le quitamos el sistema a la federación en combate en respuesta la flota ha enviado una fuerza de combate para recuperarlo nuestras fuerzas pueden no ser suficientes para repeler ese contraataque para repeler ese contraataque Elena es un sistema importante y no permitiré que caiga en manos de la federación únete a mí allí y al cambio traeremos un montón de regalicos como puedes observar a patás a patás pues nada pues eso habrá que hacer nos vamos a a la escupita que para vosotros es nueva aunque a pesar de que he subido de nivel y todo desde el episodio anterior a este el que grabé el 301 entonces en el 301 de repente me van a degradar un poquito pero yo no voy a decir nada y luego cuando pase el 301 ya me ascienden otra vez así en la vida del mono hago que objetar pues no otra cosa que os conté pero no os conté es que estoy probando os lo voy a contar otra vez en el episodio 301 por algún motivo abstracto y que nadie es capaz de comprender pero bueno que por tontería que se quede dicho estoy experimentando con reorganizar las habilidades de la nave de manera que en la línea 1 tengo las ofensivas en el 0 tengo las de movimiento en el 1 tengo las ofensivas en el 2 aquí en la segunda fila tengo las de potenciación y en la tercera fila tengo las de curar en lugar de como lo he tenido siempre y en el 0 tengo la super velocidad en el control 0 la maniobrabilidad en el al 0 me pondré viajar super rápido mientras podíamos estar yendo al sistema de lana y así voy a probar a ver que tal se me da a lo mejor cuando volvamos a los federatas sigo haciéndolo así total que vamos a hacernos las misiones está super deprisa porque estoy hasta la nariz de los klingons que me caen hasta mal Marte que el señor de la guerra los klingons me caen hasta mal y yo lo que quiero es acabar esto ya y partirle a todos los klingons esto es potenciación esto que es esto lo tengo ya me lo han puesto sin querer bueno energía a las armas esa es potenciación esto es pupa directa potenciación y y curación Marte el señor de la guerra que la trae a los sitios va por ahí repartiendo guerra Marte la guerra y no se que tenemos un mensaje del comandante de la estación pues en pantalla bien más guerreros que vienen a luchar contra los ladrones de la flota estelar pero este ha sido espacio imperial durante siglos hasta que los acuerdos de Kitomer se lo dieron a la federación un error que hemos corregido parece que la flota estelar no está de acuerdo con su afirmación va dejad que es un que se comporten como cachorritos de tar solo tengo una respuesta para ellos combate vamos a pegarnos con gente pues vamos a pegarnos con gente venga voy a ir camuflado para chinchar con la escupita vamos para allá y que si me acerco aquí todo el super volar rápido y aquí esto ya y ya no estoy camuflado y ahora a ver me he vuelto a camuflar no quiero ya ese super rayaco ese super rayaco mega guapo ese super rayaco mega guapo es un arma especial de esta nave en concreto un arma experimental tiene un hueco para armas experimentales aquí mira tiene ahí armas experimentales lo tiene ahí guardado ay no me he puesto la super torreta que me han regalado me habían regalado una super torreta de algo antes no me acuerdo cuándo no como ni por qué pero creo que tengo como una super torreta o algo así ahora me la pongo entre Toña y Toña ahora me la pondré bueno y ahora hago 1, 2, 3 y cargo todo lo de pegarle a la gente de golpe hey control 1, control 2 y potenciación a saco y cuando esté mal lo hago ah alt 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 y así toda la potenciación a saco en los morros también así una ideaca me parece una ideaca y me parece que lo estoy haciendo súper bien y que es un gran avance vale vamos a ponernos el coso mientras preparamos esto tengo aquí una super torreta 4 morada guapísima y tengo otra azul que voy a pasar ni me la miro porque la otra que tengo es morada y aquí voy a poner baterías auxiliares y ya estoy aquí para pegarme no estoy volando lento estoy volando lento vamos a hacer un empuconcito ya ahí estamos reventando nave de la flota no nos hemos cercado ni a verla con lo bonitas que son venga que hay que ganar a toda esta gente súper deprisa súper deprisa todas las cosas especiales estas son todas potenciación así que deberían estar aquí perdón ahí potenciación ya está mejora de armas no sé qué táctico de tal he subido la música y no se oye nada no te escondas no te escondas que es peor ven aquí ven aquí campeón ven aquí te escondas con el rayo tractor lo descamuflo y ahora le correteo alrededor y le voy a ir disparando así ajá ¿quién más quiere? este quiero más música más música menos sonido general música pum se ha muerto el solo todavía no hemos visto ninguna nave de aceleración de cerca ahí con lo que me gusta espérate control cero venga vamos a acelerar y así nos acercamos mucho mucho ha petado no ha pasado tiempo desactivar la nave comandante voy a por ella venga y la vemos de cerca ya que vamos la vamos de cerca oye que me ha cogido con el rayo tractor sin vergüenza le tengo que poner a Chenchu Chenchu ¿qué? le tengo que poner el polarizar el casco o algo eh vamos a ver la nave esa de cerca venga ahí está vamos a verla tengo un dreadnought un dreadnought que barbaridad bueno oye sin vergüenza te voy a desactivar entero pero ya porque quiero acabar la misión como el rayo bien hecho en la nave de la flota estelar está ahí a la deriva en el espacio pues la música de victoria debería ser papá papá bien ahí están a nuestra merced es hora de atacar abordemos esa nave di que sí voy a ir yo en persona abordémosla a pesar de lo que hayas oído eh tienen armas y se defienden y tal eh vale vale pero voy yo y de cabeza buque muy bien garrulobio y guachimeri ahí con su con su jersey va a tener que hacer ejercicio eh ensanchar esos hombres muchacha va a tener que ir a la piscina de la nave todo el día en la piscina la nave te va a tirar pues ya estamos aquí ala vamos a pegarle a los fedratas con mi espadón 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 le pego al médico con mi espadón cojo una cosa que se le cayó le pego a otro pavo con mi espadón a una torreta que hay aquí le pego y al capitán John Hollywood hombre capitán John Hollywood mira lo que tengo para usted tuturuturutu tuturututu paga mira uy ala borrico capitán Hollywood tuturututu le hago lo comía lo comía tuturututu ya se ha muerto venga quien más quiere no hay nadie más no hay nadie más bueno capitán Hollywood que se cuenta usted si me vais a matar acabad ya con ello si queréis que ruegue por mi vida no va a ocurrir tiene el espíritu de guerrero capitán como ese dicho Klingon es mejor morir de pie que vivir de rodillas a mi me parece bien que lo sepa responde mis preguntas o morirá y morirás con honor capitán teniente comandante está ganando tiempo para que lleguen los equipos de seguridad al puente hay que proteger las entradas mientras traigo datos de inteligencia de su ordenador pues venga preparaos para partir la cara con peña ya que ha cogido un zumofereñi que hay aquí tirado ya lo probaré otro día y en algún momento va a venir gente de la selección mira este de aquí por ejemplo ese el pelo el corte ese de puncarra de pelo que llevaba es reglamentario seguro un gato que tienen aquí tirado suelto por los pasillos un alférez a la que dejan entrar en el puente hay como si nada como si tuvieran dignidad como si los ofrecen merecieran respeto o que se les dirija la palabra o lo que sea este señor también ha morido esta señora ha morido también vea quien más quiere ser un moricionado aquí dentro hay peña aquí dentro escondía que hace aquí que hace aquí aquí detrás todos en el en el mirador aquí en la sala de reuniones estábamos jugando al paque sinvergüenza eso es lo que hace la federación todo el día apostar ahí en el poque es con ficha de moneda no es un dinero de verdad porque habláis como chenchu no no le estamos invitando le estamos invitando para para deprimirle a usted para deprimirle pensándose que se le ha traicionado su amigo por hacer muy mal es que se nos da mal mentir la el primer deber de un oficial de la flota es para con la verdad y entonces pues se nos da mentir se nos da como el culo mi invasión de su sistema informático ha tenido éxito he encontrado código de seguridad para el sistema solar pues ala el corazón de la federación y así es volvamos a la nave no hay más gloria que encontrar aquí ya tenemos todo lo que queríamos pues nos vamos pitupitupa nos vamos a nuestra nave la nave de la flota estelar tiene demasiados daños para servirle más al imperio vale las órdenes los matamos o los dejamos vivir queremos darle la muerte de un guerrero han luchado bien y con honor déjalos a su destino me parece bien oportunidades como esta no se presentan a menudo sugiero que contactemos con el alto consejo y hablemos de esto vale pues se lo cuentas muy bien tengo al canciller un poco esperando hoy has luchado bien guerrero tanta valentía propia de guerreros Klingon que son muy guerreros mientras miro el volumen aunque un asalto a la tierra sería glorioso creo que es más posible tener éxito atacando un lugar mejor los astilleros de utopia planicia en Marte utopia planicia es el centro de reparación y construcción principal de la federación y cualquier daño importante allí les dejará en pelota pica así que ese es tu objetivo o vale debes actuar deprisa porque no tardarán mucho en aprender de tu éxito y de lo que les has quitado si hubiera guerreros si hay guerreros con ganas de gloria contigo que te sigan a Marte bueno tengo que reclutar peña ahora de repente ahora tengo que reclutar peña a ver 20 tú venirte venirse a pegaros en Marte todos venga vámonos todos a Marte a pegarnos si si bronca 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 ya sabía yo que no me ibas a dejar a mi defraudado eh bronca bronca tengo una gana de acabar con los clingons ni seguir con la federación ya estamos en Marte ahí está Marte un mundo basuril los humanos lo llamaron bien no tendremos tiempo para destruir el astillero podremos hacer mucho daño a sus centros de reparación pues vamos a hacer eso habrá que luchar contra naves si pero por suerte toda la tercera flota no está presente y esta batalla será gloriosa para la flota a la tercera flota no está presente porque con eso el que se enfrente con eso si que va a tener una muerte gloriosa no los pocos que quedan aquí lucharán bien pero tenemos la sorpresa vale aunque llevo media hora aquí parado primero hay que desactivar los sistemas de comunicaciones entendido bueno es bonito Marte está aquí muy marciano muy marciano todo ahora vamos a cargarnos a cargarnos a unos cuantos federatas bien y que sea lo que aprendan que aprendan lo que es morirse ahí hay todos muertos por ejemplo ese ya lo aprendió hola señores de la federación hola clinkon ¿por qué nos ataca? no nos ataco es una anomalía cósmica ¿ah sí? ah pues lo tenemos que investigar llamar a cartografía en los de la federación son así como no compren ellos son el primer deber de un oficial de la federación es la verdad cualquier cosa que les cuentes se la creen ellos ¿y mentir no es poco honorable señor? si la víctima de la mentira es soberanamente estúpida no a lo mejor si la víctima es soberanamente estúpida mentirle está peor todavía no pues yo soy clinkon eso es la federación eso es la federación los que les importa eso los clinkons el honor o sea honor y ética y tal es matar a mucha gente y matar a mucha gente y ya eres honorable automáticamente ah pues antes no sé antes hemos tenido movida con alguien porque traicionaba a peña y no sé qué ah pero eso es igual traicionar a peña o sea está muy feo traicionar a los clinkons está muy feo pero a a federatas tontos les puede traicionar se puede hacer lo que se quiera ah que interesante pues me quedo con la copla pues muy bien claro aprender de la vida cosas ahora ya estamos bloqueando los sistemas de comunicación y ahora hay que destruir la fuerza charly ahí están todas las fuerzas bueno pues tenemos para rato venga uuuu venga cero para allá hay que cargarse a todo el mundo súper deprisa venga uno otro dos venga más tres antes de que arranquen nos los cargamos todos tres la banda sonora es midi porque en los clinkons no tenemos no perdemos no echamos a la basura el dinero presupuestando dinero para banda sonora otra nave a la porra muy bien ahora esa muy bien otra vale venga más hay que cargarse todo antes de que antes de que se ponga en funcionamiento para tardar menos ya paso de todo paso de ganar muchísimos puntos paso de los puntos por hacer por atacar a la gente camuflado paso de todo quiero acabarme la misión ya la próxima gente que nos carguemos la vamos a cargar a tiro ya me he cansado de clinkonear y de todo parece mentira capitán pase usted un un clinkon honorable y tal maldice usted los clinkons sin parar todo el rato es que yo quiero estar ahí dentro es lo que me mola pero bueno el café clinkon es muy fuerte para mi me suelta la tripa chaval voy todo el día con diarrea tengo el cura escocido siempre por culpa del café clinkon por eso ha cogido usted antes el zumo ferenji ese claro con el zumo ferenji de cucaracha pues no come como gusano los clinkons no come gusano por eso también me gusta más la federación pero la federación en vez de gusano come donuts me dice donuts bueno relleno de natte de chocolate ostras que fuerte me quedo me quedo to bocas para que veas mucho hablar de los clinkons mucho hablar de los clinkons pero la comida buena mira tú donde está si no que te crees que hacemos aquí aquí en Marte atacándolos para robarle los donuts ahí esa clase miranda se va al pedo ya quien más quiere este de aquí pues todos los rayos del mundo para ti ala free farro no le dejamos no le dirigimos la palabra porque somos clinkons somos malos no hablamos con la gente ni nada queda mucha gente este será el que queda muy bien de alfa y ahora queda el equipo charly charly no matarte un poco porque te quiero quitar los donuts me parece de lo más honorable me parece de lo más honorable claro que sí ese de ahí ahora venga le voy a bañar en le voy a bañar en esporas miceliales se va a cagar se ha muerto el suelo antes he aprendido una cosa no a subestimar los ingenieros de la flota han enviado una señal de auxilio habrán reconfigurado el deflector bueno ya no hace falta decir que mejor que nos vayamos pues vámonos de aquí ya venga sí escapemos de Marte entre la basura micelial que he dejado tirapiñao usted mira la misión dime que sí dime que sí dime que sí venga 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 a ver si en un ratito me cepillo todas las que tengo pendientes ojo es que iba a molar mogollón iba a ser tan guay recibimos información de la tercera flota diciendo que llegó diciendo que llegó la tercera flota poco después de que saliéramos y algunas naves nos escaparon y han capturado guerreros la federación aunque ahora la federación le niega una muerte gloriosa en batalla esto no puede ser así parece que tienes otro plan la flota estelar ha sufrido daños ahora están centrando en Marte y en otros lugares como el sistema solar pero una prisión no lo consideran un objetivo crítico y podríamos ayudar en una fuga y ahí a fuga pues venga vamos a fugar gente la cárcel más cercana está en el sistema Gamma o Cana si vamos deprisa podremos liberar a Klingon capturados pues vamos a hacer eso venga cambiamos de ruta multiplicamos la misión que no es lo que yo quería pero bueno es justo lo contrario como sospechaba la flota sigue afectada por el ataque a Marte y tenemos la ventaja ¿y qué hacemos ahora? atacar para desactivar la seguridad de la estación pues venga a peleonearnos tú 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 nos vamos a peleonear el primero contra este de aquí me quedan camuflar no me puedo descamuflar no me dejan no me dejan descamuflar me dejan pues desactivo la seguridad uh tarde desactivando desactiva desactiva he dicho desactiva bueno tengo que tengo que estropicionar dos sitios más a ver eso no cuenta como sitio eso cuenta como señor los sitios son los rayicos verdes entonces me voy a ir al siguiente rayico verde mira ya está lo voy a hacer deprisa me hago invisible vuelo al rayico verde y lo descamuflar lo desconflar lo desconflar lo desconflar lo desconflar y entonces me voy al otro rayico verde y lo desconflar también eh no vale cuando desconfunciono el rayico verde me descamuflo me descamufloncio están distraídos pegándose con mis amigos y puedo seguir pon he rayado toda la pintura desactivado y ahora y así me cargo a todo el mundo ven eso es una fragata eso es una fragata eso es una nave escolta esto es una la gente era una miranda esto es una nave escolta que es de clase que es una tira no pero casi mira es del estilo muy bien lo que viene a llamarse una corbeta y que más tenemos hay otra otra corbeta de escolta por eso es femenina también no como el enterprise que es masculina o el titán que es masculina porque son cruceros que me dices si te miras las películas y las series verás que prácticamente nunca se ha doblado la enterprise siempre se ha dicho el enterprise es decir la enterprise es incorrecto es el enterprise pero si dice la nave escolta la enterprise porque si lo dices completo es una nave escolta pero si no lo dices completo es el enterprise porque es un crucero me quedo sin palabras más que nada porque el volumen está altísimo va abajo va abajo un poco pero vamos que no te creas ahora tengo que abordar el complejo hostelero este hostelero no prisiónico ah vale da igual bueno ya a tiros ya voy a ir a tiros porque hay que hacer esto deprisa detectamos forma de vida Klingon hay guerreros aquí encarcelados pues venga deprisa vamos a cambiar de arma y ala toma todo afuera todo fuera a ver si tardamos poquitito es muy bonito los sitios estos de los federatas podríamos estar viviendo ahí en vez de la nave Klingon esa toda colorada con todas las luces quitadas que no se ve un pimiento parece que nos paguen por 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 dejarnos los ojos chaval voy a activar el perrete voy a activar la torreta el perrete ataca a la gente que eso está muy bien si voy con prisa como ahora cuanta más gente estemos aquí pegándonos de tiros mejor ala seguimos no me paro ni a mirar todo el personal en los puestos de seguridad si, si luego me lo cuentas cuando se haya matado a todos ala a seguir matando gente aquí me voy a plantar aquí y a todo el que se mueva le voy a meter su antelar está bien está bien se lo pasa bien uno estamos teniendo estéreo yo creo que sí no, no sé parece que estamos en mono y no sé por qué más gente a la que pegarnos vale abrimos las celdas oh, que bien lo hemos hecho hemos liberado las celdas muy bien ahora libera las celdas norte venga va ahora la celdas sur lo que tú digas lo que tú digas ya pronto pondré el interfaz más chiquitico lo que tú digas necesitamos un plan de escape hay un cargo de transporte un cargamento de transporte porque no podemos transportarnos porque ya han puesto escudos hay que capturar la zona de control pues nada vamos a hacer eso venga hay que desactivar el campo de fuerza de la sala de transporte venga si me pongo de rodillas hago más pupa alguien más pues nos vamos venga chicos nos vamos por aquí no es por aquí venga hola señores tomad pim pam pam una torreta y el perrete el perrete ahí está muy bien estaba preocupado decía lo he desactivado en vez de activarlo pero no está aquí está aquí apun 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 bueno hay mucha gente aquí eh tenemos para rato voy a poner una torreta nueva aquí ya me han quitado el perro lo hago en 10 voy a poner unas minas y así cual que se me acerque se lleva un chispazo ese ya no está ahí son unas minas que le pegan chispazo al que se acerque en vez de a pero a mi no entendí no sé yo si lo entiendo no no le acabo yo de ver el punto y esa está segura ¿si? disparando ese tiro en jersey pregúntale a ella que jersey así no han dado un batido de chocolate te han dado es salsa agapoc clingo no ahí también también está hecha con bichos vaya por Dios yo quería un poco de batido de chocolate bueno ya tenemos que quitar los escudos vamos a la sala de transporte venga vamos a la sala de transporte corre que está por la otra puerta ¿verdad? no está por aquí ah pues mira por aquí que vamos venga vamos chicos vamos vamos chicos hay unos fedratas ahí pañado primero me cargo al médico para que no los cure y también un poco porque es el primero al que ha apuntado el sistema este al azar mortero pero si el mortero dispara contra el techo vamos de culo así no vamos a conseguir nada bueno ya estamos aquí en la sala de transporte ¿ahora qué? ¿dónde está la gente? miserables son traicioneros más que felquer eh si filtro el el rayo anular ¿qué pasa tío? podemos transportarnos pero solo de uno en uno bueno pues venga ala primero se van a escapar los prisioneros y luego nosotros no venga media hora tíos aquí nos vamos a tirar venga cómo no yo era de esperar oye han puesto un escudo los tíos payasos pero también sé mira ya verás y y y minas no he puesto los escudos que iba a poner venga chicos bueno me he cansado mira más este está muerto este está muerto porque no se pega con nadie la alferez esta de aquí no qué payasa en fin oye tú ¿dónde vas? ven aquí vamos a hablar de una cosa tú y yo mira me da la sensación de que te mato más rápido o de que es más satisfactorio travesado que está muerto no pasa nada garrulovia también está muerta ya no pasa nada se le pasa enseguida ya veréis como se le va a pasar deprisa deprisa ¿qué más? aquí no hay que matar ahora este de aquí ¿podrías iros a curar a garrulovia mientras yo me pego con este? ¿por qué no? es que no deja de venir gente barbaridad anda garrulovia levanta bonica ahí vamos a decirle bonico a los subalternos tienes razón ala gente que vais tienes toda la razón del mundo no pasa nada era mentirijilla de verdad en realidad estábamos muertos de mentirijillas todos los guerreros han sido evacuados pues evacuame a mí ahora hasta que no termine de pegarte no sácame de aquí que no que te estás pegando con gente no te cuesta nada payaso sinvergüenza será capaz de no teleportarnos hasta que no quede ni un federata ¿o qué? venga ya nos podemos ir en cuanto me dejen ya se ha pasado la alerta roja venga vámonos de aquí madre mía el lío en el que nos hemos metido está garrulovia en el suelo cao cao otra vez no pero ya está ya está adentro han llegado más enemigos dirigidos por la USS Challenger aquí Capitán La Forge de la Challenger vamos a no dejamos pasar de aquí no me importa tu nombre ni tu nave muere muere todas las naves aquí La Forge a discreción en vez de decir el nombre de la nave dice el nombre suyo propio que egomaníaco egocéntrico hay que ver como es la gente como es la gente te rompo la nave ya ahora la Challenger rota he matado a la Forge se han pirado no sé se han pirado digo yo no me he enterado no he dejado ni uno ala ya nos podemos ir pues venga deprisa que quiero acabar todas las misiones a la velocidad del rayo venga siempre que nos vamos que nos vamos cuando no está en la alerta roja tira jolín venga bueno vamos menos mal piñao menos mal chaval nos daba por muerto ya de aburrimiento paso de los clingos oh se está corriendo la voz de nuestro éxito hemos inspirado a más guerreros y hemos dado hemos hecho que los enemigos se paren a pensar que día más glorioso has demostrado ser un guerrero increíble y cuando el imperio tiene necesidad de un guerrero así te amaran hasta entonces lucha bien y con honor bla 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 elegí un regalico pues unos rayos híbridos chacaflomo flash pues ya está hemos subido hemos subido a nivel 13 me han regalado más cosicas puedo cambiar puedo cambiar esto por unos del 4 que hacen más pupa puedo ponerme una armadura del 4 que es mucho más bonita vamos precios hermosísima puedo ponerme unas torretas del 4 que también están mucho mejor y ordenamos todo y y ya está de momento está me puedo poner un motor del 4 también ya está y un motor warp también del 4 también ok tengo un montón de cosas aquí del 4 de repente escudo del 4 no tengo ¿no? y un deflector del 4 tampoco rayo del 4 tengo rayo del 4 pues ya está hasta luego monetes todo eso